Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez Como han pasado los años, que el mundo es tan diferente Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar Si parece que es una noche, que bailamos abrazados, que juramos con te quiero Que nos dimos por entero, que el secreto murmuramos, nada nos va a separar Como han pasado los años, las cuentas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue volviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Se parece que es una noche Que bailamos abrazados, que juramos con te quiero Que nos dimos por entero, que el secreto murmuramos, nada nos va a separar Como han pasado los años Como han pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Señoras y señores Señoras y señores, la voz, la voz femenina en este momento